Muy buenos días, ¿cómo se va a resolver este tollo electoral? Se va a resolver sin modificar la constitución como quieren algunos aprovechar la situación para promover otra vez la reelección, sin modificación de la constitución, sin modificación de leyes porque celebrar las elecciones el 24 de abril, mira esa fecha, 24 de abril, recuerda el 65, no requiere leyes. Tampoco es prudente ni conveniente que se modifique la constitución de la Junta Central Electoral, ni los titulares ni los suplentes. Si renuncian o quitan a los titulares, los suplentes son todos gentes muy allegadas al gobierno, incluyendo el abogado del principal acusado del lío de Odebrecht. Y si tienen que quitarse los dos, tendrían que ir al Congreso, al Senado, a buscar nuevos y que daría a Céfala a la Junta Central Electoral. Lo que sí conviene es la práctica de los tiempos de Balaguer, de nombrar una comisión de notables que asesore a la Junta Central Electoral. Él realmente, una muleta, está tan desacreditada ya, y se confía tampoco en ella, que agregarle a este grupo de notables sería muy útil y para bien de la propia Junta Central Electoral. Lo puede nombrar la propia Junta, aunque en el pasado lo hacía el presidente. Lo que debe pararse es el sistema este de cada cual decir que ganó. El PRM dice que sus encuestas de boca de urna dicen que ganó, el PLD dice que ganó, todo dice que ganaron en base de estadísticas. Porque, señores, si a las once y pico de la mañana ya se había votado suficiente para tener un resultado, esa información, esas urnas deben mantenerse ocultas y no hacerse públicas. Ahora, ¿cómo averiguar qué pasó? Definitivamente no debe utilizarse ni los técnicos de la Junta Central Electoral en computadoras ni administrativos. Es más, algunos deben de cesar en sus funciones por negligentes, porque posiblemente lo que ocurrió fue una negligencia por parte de la Junta Central Electoral y no que fueran cómplices en el asunto. Entonces, ahí el papel de la OEA es básico. Están ya en el país, deben ser ellos los que averigüen qué fue lo que pasó. Ya se están acusando mutuamente. La policía dice, insinúa que la escolta del presidente de Luis Abinader tenía que ver con ese asunto. Está preso. El PRM acusa al PLD. El PLD acusa a la fuerza. Es decir, todos se acusan mutuamente de ese crimen, que fue un crimen. Ahora, finalmente, quiero decir algo sobre lo que dijo el presidente. El presidente se dirigió anoche como presidente, no como miembro de un partido político. Hizo bien. Ahora bien, garantizó apoyo a la Junta. Yo me imagino que se refería a apoyo económico. La Junta no tenía en su presupuesto dos elecciones municipales y se va a quedar sin dinero para ella y el gobierno debe darse. Los que quedan muy mal son los partidos de oposición, que en su presupuesto no estaban tampoco dos elecciones municipales y tendrían que salir a la calle a buscar más dinero, lo cual se le hace mucho más fácil al PLD. Que pasen muy buen día.